que bueno que sigue con nosotros vamos a nuestro último pues segmento informativo deportes información nacional también le tenemos policiaca y finanzas pero vámonos con el tema de las asuntos policíacos porque mire le comento que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Silao realizaron la detención de un hombre en el fraccionamiento La Huerta que portaba varias armas y traía consigo una motocicleta que además tenía reporte de robo para variar lo anterior se logró durante un recorrido por dicha colonia ahí los oficiales ahí los uniformados identificaron a un individuo que en actitud sospechosa pues merodeaba ahí parte de las calles de este de este fraccionamiento el cual los observó y intentó pues amedrentarlos con armas de fuego y emprendió la huida en una moto itálica negra tras una persecución por la zona y al verse acorralado el sospechoso intentó ingresar a una vivienda de la calle Tamarindo donde fue asegurado por los oficiales el detenido dijo llamarse Sergio Luis N de 20 años de edad y ser vecino además del fraccionamiento Guadalupe de este municipio en la revisión se le encontró una mochila negra con un machete en su interior un arma larga con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles un arma tipo corta escuadra con un cargador abastecido con nuevo cartuchos útiles y otro también cargador vacío así como tres envoltorios un paquete con polvo blanco con la etiqueta soda tres fajos de dinero y dos porta esposas la verificación en el sistema de repube pues reveló que la motocicleta que él conducía tenía reporte de robo vigente y en consecuencia tanto el detenido como sus pertenencias quedaron a disposición del ministerio público una situación verdaderamente delicada en las armas traer un arma larga un arma corta y además cuchillos este jovencito de 20 años bueno pues la verdad es que afortunadamente no cometió un ilícito grave este este hombre que ya está tras las rejas si usted lo ubica si usted lo conoce y ha pues sufrido alguna alguna cosa negativa de parte de él pues denúncielo para que pues se quede tras las rejas y no cometa alguna fechoría próximamente y mire le agradezco muchísimo a mi compañero Sergio a mi compañero Sergio González porque nos está haciendo llegar que en grupos de whatsapp esta mañana circula un vídeo donde fue detenido fueron detenidos dos sujetos que acababan de robar una camioneta en el municipio de Silao y además pues este iban en iban en huida tenemos las imágenes por supuesto a quienes nos siguen en redes sociales cómo quedó este vehículo digo si el propietario pues nos está viendo pues sepa que si detuvieron pero su vehículo pues está accidentado aseguraron a los zampones y bueno pues este este accidente precisamente se registra al pasar un arco de seguridad en león donde fueron detectados por las autoridades ahí empezó una persecución con detonaciones de arma de fuego entre estos ladrones y las fuerzas de seguridad pública que finalmente terminó en una volcadura la detención de dos presuntos delincuentes así es que bueno pues ya ya están detenidos lamentablemente el vehículo pues está accidentado esto fue precisamente allá al llegar al municipio de león y pues ¡Gracias!